Lo que vamos a ver a continuación no es un top Son ocho medallas que fueron lanzadas por Pacer Adventure En una serie de retos que definitivamente nos van a sacar de este planeta Bueno, después de bastante tiempo de no poder grabar Porque estaba modificando el set Pues se siente bastante bien En realidad poder volver Y hay varios cambios, no solamente el color de las paredes Sino también los medalleros nuevos que me gustan mucho Me corté el cabello porque cerran dos ciclos Y también hice una compra que vamos a ver si funciona Bueno, pensé que iba a ser un poquito mejor Lo que hoy nos reúne es la nueva serie de retos de Pacer Adventure No sacaron dos, ni tres, ni cuatro medallas seguidas Fueron ocho Este reto es nada más y nada menos que el sistema solar De hecho, pues está en el título y todo Pero es que yo me pongo a ser payasada porque sí Entonces, hace una semana Pacer Adventure empezó a publicar en sus redes sociales La silueta de ocho nuevas medallas Medallas que ya no van a tener esta forma de escudo característica Como podemos ver con la de Roma Atrás Hice lo mejor que pude Sino que van a ser medallas circulares Lo cual es nuevo Ya por ahí ya uno podía empezar a plantearse como que podría ser ocho Además, o sea, es mucho Para una serie nueva de un solo Pues son muchos retos Lo más que yo había visto eran cuatro seguidos Pero pues así lo hizo Pacer Y la verdad yo siento que fue una estrategia bastante curiosa Porque así logra salirse Dar un paso más allá Como de lo que estamos acostumbrados De cierta forma a retos virtuales O por lo menos en esta modalidad Es importante decir que estos retos De los planetas del sistema solar Son por tiempo limitado No se dice fecha No se dice cuánto tiempo Si hay una cantidad limitada de medallas O qué Pero sí se menciona Al entrar a la página de Pacer Que pues Son limitadas Entonces No es como por apresurar Pero Pues eso El precio De cada uno de estos retos Va a ser de 26.99 27 dólares Incluyendo el shipping Y también se da la opción De que si uno quiere Comprarlos todos Los ocho Pues Puede comprar el paquete Que se le hace un 25% de descuento Y queda en 165 dólares A diferencia de los retos normales De Pacer Estos retos De los planetas del sistema solar Sí va a tener Algunas diferencias Por ejemplo Para completar la distancia Se va a tener Se va a tener que hacer En un deporte Que se pueda medir Distancia Ya sea Aquí me equivoqué Solamente se puede trotar Correr o senderear Usando GPS No se puede andar en bicicleta Ni se puede ingresar el tiempo manualmente Jeje En una sola sesión de entrenamiento Entonces Pues eso ya Impone un reto Bastante interesante Sobre todo Para las distancias Más largas De los ocho planetas Que fueron escogidos Para esta serie Del sistema solar Se va a variar De distancias Entre 3 kilómetros Y los 21 Siendo Mercurio De 3 kilómetros Venus Tierra y Marte De 5 kilómetros Júpiter y Saturno 10 kilómetros Urano 15 Y Neptuno 21 kilómetros Como fecha límite Para completar este reto Se tiene Diciembre del 2021 No hay fecha específica Pero Pues ese es como El límite Digamos que Que el 31 de diciembre Ya Uno tuvo que haber cumplido Con esa distancia O si no Pues no cumple con el reto Pero eso No significa Que no vaya a tener La medalla Porque En esta ocasión Pacer nos da Las opciones De que Si queremos Nos pueden enviar La medalla Una vez que hayamos Completado el reto O Que nos la envían A los 15 días Más o menos De que Uno se inscribió Eso realmente Es curioso Porque A mí No me terminaba De gustar El hecho De que me enviara La medalla Y yo no había Terminado el reto Pero Ya con las experiencias Que he tenido Con Pacer Pues Como que me gusta Más esa forma Y me tortura Un poco más El hecho De tener que Completar el reto Para después Tener que esperar También por la medalla Entonces Muchas veces Ahí se medio Sincroniza Y sale todo bien Pero si no Si usted es alguien Que prefiere Termino el reto Y que me mande la medalla Va a tener la opción Porque antes no se podía Ahora sí Entonces En resumidas cuentas Estos retos Pues si tienen sus diferencias A los retos normales Pues son limitados Tenemos hasta finales De este año Para completar El reto Para ingresar Nuestro tiempo Hay que completar El recorrido De la medalla O el reto En que nos inscribimos En una sola sesión Va a haber una tabla De líderes Pero Eso no quiere decir Que los retos de Pacer Sigan siendo así Es probable Que en algún punto Vayan a combinar Aspectos Para la serie normal De Pacer Pero Pues Yo creo que también Eso de cierta forma Es como una prueba A ver que tanto Este Agrada A su audiencia A mí personalmente Me agrada bastante La idea Yo ya Quiero pues Poder ver Cómo funciona Porque Esto es un preview Entonces significa que Sí Y ahora sí Lo que nos interesa Realmente el video Va a ver las medallas La primera medalla Que vamos a ver Es Mercurio Ya que es el Primer Planeta Desde el sol Y Pues Este Diseño de medalla La verdad es Muy llamativo Esta medalla Va a ser mayormente De color negro Va a tener La característica De que Brilla En la oscuridad Por lo menos Una parte Brilla en la oscuridad Vemos también Una característica Que comparten Todas las medallas De esta serie Que es que viene En un Círculo Es como la mitad De una canica Me da esa sensación Con la imagen Del planeta En este caso Sería Mercurio Y en la parte Del reverso De la medalla Con la leyenda Que ya es una costumbre De finisher Así como de nuevo Cuál fue la distancia Recorrida Y podemos ver también Como cierto Patrón Geométrico En la medalla Además De una ilustración Del dios En el cual La mitología Greco-romana Porque la verdad Como ya saben Los dioses Romanos Son básicamente Los dioses griegos Pero con nombres De planetas Entonces en este caso La ilustración De Mercurio Aquí nos dicen Que Mercurio Es el dios De las ganancias Financieras El comercio La elocuencia Mensajes La comunicación Incluyendo La adivinación Y también De los viajeros De la suerte Y de los ladrones Incluso Es un dios Pues bastante entretenido Para tener esta medalla Habrá que completar Tres kilómetros El siguiente planeta Que vamos a ver Es Venus Esta medalla Va a ser mayormente De color plateada Y va a tener Una paleta de color Un poco más calidad Resaltando con colores Amarillos Y anaranjado Además de que viene La ilustración De un satélite En su anverso En la parte de atrás Tampoco varía demasiado Es igual La leyenda Finisher La distancia recorrida Que en este caso Serán 5 kilómetros El patrón geométrico Y la ilustración De Venus Que es la diosa Del amor De la belleza Del deseo Del sexo De la fertilidad De la prosperidad Y de la victoria Ahora vamos con nuestro planeta Con la tierra La medalla de la tierra Va a tener un cordón De color dorado Su reverso Va a ser totalmente dorado Pero en la parte frontal Si podemos ver Que hay más colores Claramente va a haber azul Va a haber verde Una alusión de tierra y mar Así como viene su leyenda Earth Y viene su signo Planetario Esta de todas formas Es una característica Que todas estas medallas Tienen Entonces pues hasta ahora lo digo Pero pues queda implícito Para los demás En la media canica Que tiene la medalla Del planeta Podemos apreciar Que se ve El continente americano Sobre todo Norteamérica Se llega a ver México Y un poco de Centroamérica Hay bastantes nubes Y pues Ya no se ve mucho más La medalla de la tierra Va a tener una característica Que no tienen las dos primeras Que es Que si uno Toca La medalla de la canica Y le voy a seguir diciendo así Lo siento Del planeta tierra Va a girar Entonces vamos a poder ver La parte de su Reverso O la parte de su Anverso Según queramos Y aquí se nos comenta Que Gaia Es la madre ancestral La madre Pues Que da vida Seguimos con Marte Marte Va a ser Predominantemente De color bronce Y va a tener Colores Muy rojizos Un rojo Bien profundo En una media luna Además De un color Rojo oscuro Bordeando la Media canica De su planeta Y también podemos ver La ilustración De uno de estos robots Que envía la NASA Para descubrir Marte Que si no me equivoco Debe ser Curiosity En su anverso Podemos ver Lo usual Finisher La distancia Que este corresponde A 5 kilómetros Igual que la Tierra y Venus Como ya dije anteriormente Y la ilustración Y la ilustración De Marte O De Ares Marte Fue El dios De la guerra E incluso También El dios De la agricultura El guardián De la agricultura Seguimos con Júpiter El planeta más grande De nuestro sistema solar Esta medalla Va a tener Un cordón De color plateado Acompañada De colores Tierra En su anverso Como amarillo Y café Además de que Comparte la característica Con la medalla De la tierra De que si uno Toca el planeta Pues puede girar Entre su Parte frontal Y su parte Del reverso Que en este caso Es una ilustración Del dios Júpiter El cual es un equivalente A Zeus Zeus es el dios Del cielo Del trueno Y también El rey de los dioses Esto en la antigua Mitología romana Así como Zeus Lo era en la mitología griega La medalla de Saturno Es tal vez la que tiene Una silueta más diferente Además de que tiene Una característica Única Que es que tiene Dos cadenitas Y un par de estrellas Encadenadas Entonces Pues eso La verdad La hace Que destaque bastante Además Saturno Ya es un planeta Que pues lleva mucho La atención Por sus anillos Claramente Esa característica Es de lo más llamativo De la medalla Y su paleta de colores Está entre unos colores Azul Y amarillo Además de que Predominantemente Es de color plateado En su reverso Únicamente vamos a tener El color plateado Y va a tener Su ilustración Del dios Saturno En la mitología romana Saturno Era el dios De la generación De la disolución De la plenitud De la riqueza También de la agricultura Entonces creo que Es un dios Bastante significativo En su equivalencia Con la mitología griega Saturno Es Cronos Cronos El padre De Zeus Y de los Dioses Que pues El mismo Se comió Para no Cumplir Con la profecía De Urano Su padre Pero al final Ya todos sabemos Que sucedió Y hablando de Urano Está la siguiente medalla Que es también Predominantemente De color plateada Su cordón Su reverso Son de este color Y están acompañados De un color verde agua La verdad Muy llamativo Además de que Pues la imagen Del planeta Es básicamente Un color verde agua Muy intenso No hay demasiados detalles Pero de por sí Urano Es un planeta así Es un planeta Como muy liso En la parte Del reverso Pues viene Su ilustración Y además Pues algo curioso De este dios Es que se llama Igual tanto En la mitología griega Como en la romana Básicamente porque Ya es el nombre Del planeta Si no hubiera sido Cambiado Urano De todas formas Se dice de Urano Que fue el dios primigenio La personificación Del cielo Y pues una de las Primordiales Deidades griegas Y para concluir Con las ocho medallas Del sistema solar Tenemos a Neptuno La medalla de Neptuno Es mayormente De color plateado Pero este plateado Es un poco diferente Este es un plateado Como con más brillo Me da como Me recuerda Realmente Al tipo de De material Como De la medalla Del 2020 Algo así Debe ser Como un espejo Esta medalla Tiene sus tonos azules Característicos Del planeta Así como En la ilustración De su planeta Pues también Es bastante intenso Es como muy liso Estéticamente De nuevo Y en su parte Del reverso Tenemos una mala ilustración Estas últimas dos medallas No tienen la característica De que giran Esas nada más Son de Júpiter y la Tierra Y pues Como Ya podemos imaginar Neptuno Es el equivalente A Poseidón El cual es El dios de los mares No hablé demasiado Del color de las cintas De estas medallas Porque La verdad No varía demasiado El color principal De las cintas Va a ser un azul Bastante oscuro Casi llegando Al color negro Y pues Es acompañada Con algún color Característico De la medalla Por ejemplo En la de Marte Va a estar acompañada Del color anaranjado Además de que En las imágenes No se aprecia Demasiado Eso ya lo podremos Ir viendo Cuando más personas Completen el reto Cuando empiecen A enviar medallas Y por supuesto Cuando ya tengamos La que conseguimos Que no voy a decir Cuál es Para mantener Un poco el misterio Pero Si va a estar Bastante curioso Va a ser un reto Diferente Algo que no he hecho Hasta ahora Y que me emociona Bastante Porque creo que Me va a significar Una gran mejoría En el rendimiento Que he tenido Pero igual Pueden comentar Por aquí Cuál creen que sea El reto Que haya escogido Yo creo que Ya en los videos Anteriores Se han dado Varias pistas De que me gusta Que no me gusta Entonces Yo creo que Si está Un poquito Clara Cuál opción Es la que más Me gusta Igual Si no Libres de batir En comentarios Algo Que a mí Me llamó Mucho la atención Fue que Plutón No fue incluido En esta serie Fue muy gracioso Porque Cuando ya se revelaron Las medallas Hace una semana Yo empecé A comentar El hashtag Justice for Plutón Más que todo Para joder la vida Pero Como que se lo tomaron En serio Días después Lo logramos Días después Spacer hizo Una encuesta En la cual Preguntaban Si nos gustaría Que Plutón Fuera incluido O que no Ya que Fue Pues Disminuido De planeta A planeta Nano Entonces Pues sí Y Obviamente Yo voté Que sí Y ganamos Ganamos Será incluido No va a ser Parte Como de Estos Ocho Principales Retos Sino Que van Me imagino Van a ser Como Extras Que van a tirar Después Algo que se comentó Y que pues a mí Me gusta Y me siento También en la responsabilidad De que ya que Empecé a joder la vida Cuando la saquen Pues la tengo que comprar Algo que es positivo Es que si uno Compra Alguno de estos Retos De los planetas Cuando salga Este reto De Plutón Va a tener Un descuento especial También se hablaba De un reto Del sol Y de la luna De nuestra luna Porque Hay muchísimas lunas En el sistema solar Y siento que Estaría bastante curioso También me llamaría Mucho la atención Entonces Quedaremos en espera De esos retos Plutón para mí La verdad Aunque ya no se ha catalogado Planeta A mí me vale eso Para mí Pues Plutón es uno De los planetas Que más me gustaba Desde que era pequeño Más me llamaba la atención Y además En la mitología griega Corresponde con Hades Que pues es también El dios de la mitología griega Que más me llama la atención Entonces Pues sí Como que por ahí Fue donde nació Esa Broma Que yo quería Pues hacer En redes sociales Y que al final Pues se terminó Vamos a ver Pues en cuánto tiempo Sale este reto Que ahora que lo pienso Plutón es el planeta Más lejano Y si ya 21 kilómetros Es para Neptuno Mínimo sería 21 kilómetros También para Plutón ¿En qué me metí? Entonces estos son Los ocho nuevos retos Una nueva serie Que va a estar Por tiempo limitado En Pacer Si les interesa Pues de verdad Les recomiendo Registrarse El precio Es menor Que los de los retos normales Les recuerdo también Que se pueden registrar Usando el link Que les dejo En la descripción El cual es una Referencia de mi parte Eso les da Un 10% De descuento En el reto Que ustedes quieran Incluso si quieren Comprar los ocho También se les incluye Ese 10% De descuento A pesar de que ya Tenga el 25% Y por supuesto Si los compran Si lo quieren hacer Si alguna medalla Les gustó O no les gustó Coméntenlo Díganos Que les gusta Que no les gusta Que van a hacer Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya También llamado La atención Por lo menos Estas nuevas medallas Que va a tener Pacer Y pues ahí Nos estaremos viendo